¿Cómo va a bailar bachata allá en Dominicana? ¿No se puede bailar bachata? Eso no. Mira, decepcionado, todos los morenitos bailamos bachata. Va con el diablo, hermano, ver el diablo. A ver, ¿cómo va? A ver, ¿cómo va? A ver, ¿cómo va? Es como la discoteca, así, en este cine. ¿Cómo va? ¿Qué eso? ¿Cómo va? ¿Qué eso? Yo con la morenita, rica. Y más que no, y más que no, Virgilio, cama. Solterita, papayito, solterita. ¿Qué es lo que va a bailar bachata? Cuando venga y siga el rueda va a querer que yo la lleve al doctor. No te voy a llevar. Te vas a tener que llevar al doctor. No, ahí la arreglamos, Julio. La arreglamos a tres del aeropuerto. Mira, ¿qué te cuesta comprar ahí en la tienda dos curitas? Hasta con sonras las van a mandar. Yo no vi lo que vi. ¡Hey diablo! ¡Aquí no me metieron un saldo! ¡Aquí no me metieron un saldo! ¡Tú ya de ese! ¡No, caminando! ¡No, caminando! ¡No, Julio! ¡Aguenance de cara! ¡Un palo de Nance! ¡Aguenance de cierra! ¡Con agua enance de cierra! ¡Con agua enance de cierra! ¡Aguenance de cierra! ¡Llevo a tu hija! ¡Pues si! ¡Aguenance de cierra! ¡Un palito que tengo yo! ¡Tú tienes pelagini todavía! ¡Jajaja! ¡Cierra! 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 ¡Solo con los labios! ¡Ey chuda! ¡No están todos en el labio! ¡Mira! ¡Todos los días! ¡Mira! 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 lo que quisiera no vas a tener dos viejas en tu casa dos viejas vaya muchachos mejor va en la presa aquí a la bici tan esperado yo me imagino subido aquí y solo con una llanta ella está bonita lastima el nombre el nombre es Johanna dice Johanna Lisbeth es el nombre que me gusta más Lisbeth es Lisbeth es una muy bonita pareja Julio y ella con ella Julio no Jindo no a ver Julio ponte no pero mira y la norma a quien? la norma ella te la mía a la norma le gusta en Morena quien? yo no Jindo es libre Jindo puede hacer lo que quiera pero suerte que se me hace bonita pareja ustedes dos se me hacen bonita pareja en serio mira la nueva rama se ve bien Chindo no solo porque René lo regaña a ver ponte a ver cómo te ve muy bajito y como el más yo no le gustaba porque ella dijo a mí me mire, yo no tengo ni yo fe ay no, hagámonos a la sombra mejor si se pone el diablo, te hagámonos porque el día de la noche a ver, paul armado, armado que más toquería, ahí viene ah, está vaya ah, paul, ve mira la cara, ahí en la cara ah, pues sí, Nayaría, pues a mí me hace que ella va al estilo de la Alejandra ¿cómo? está todo en rechazo es muy niño ¿quién? es que el pey es moreno ah, es cierto no le gusta ni moreno ni chelita chelita sí le gusta no, dijo el entre medio, digo, medio pero este es chelé, chelé ¿me hago más? sí vaya, trigueño trigueño no, mira sí normal 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 no, es que más ¿qué pasó ahí? es que le va a pegar como me alejo tío así se ven bien y lo niega todavía más no me digas qué barbaridad que no se va a llevar el chile vaya diablo aprovechaba se mira como el burro y el caballo no tiene frenos y porque no empezamos con el resto porque no tiene frenos y no y qué lindo yo pensé que no tenía frenos para hacer un reto de bajar aquí es que no tiene frenos déjela de adelante quítela de atrás que quiera frenar que aprende con de adelante si se va a frenar puede frenar después de después que no me chuga que no se ocupe de frenos que ya hay chuga ay vos crees que a la hora que vas a caer no lo vas a apretar vaya chuga comienza va vaya de arriba y arriba de arriba de arriba sin meter las patas a la mía está hablando con un mejiro barbón jajaja 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 qué paso jajaja que esta el tiempo que iba a copiar como que me metió la mano jajaja 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 haga la calle haga la calle que raro va hagan la calle es que me dijeron que perucito rojo Caperucito No me mire, la pasó a otro Dale Y cuál es la ciencia de eso, según usted Que no llevará prima Pero Claro, si es normal Solo de equilibrio, si te pueden unir la bicicleta Pese a que no, aprendo, aprendo Pero si podía aprender antes de llegar allá Marica, para allá se fue, vámonos mejor Marica en bicicleta Quería ir Es que yo quería ver las bichas Sin freno Yo las bichas quería ver Marica, yo vamos a quitar los frenos Los quiero ver sin frenos Donde se siente desde una gran bajada Y solo cae de golpe En cambio aquí hay bajada con términos Con términos Entonces allá donde estaba la sandillera Ahí la hagamos, vámonos Sin frenos, vámonos Ahí la hagamos Pero le da usted primero, por favor No, no El diablo, el diablo Ah, mírame, como dice que hay más pasmado Entonces el diablo Porque ya no tengo dos monedas Dile a Nayeli que ella el más pasmado usa Nomás le dije que me llevara el cucucho y ahí se puso Era por el diablo Seguramente Seguramente ¿Qué diferencia se le da con los pantalones? Bastante Bastante ¿Se la llevaron o no la llevaron? Sí, ya, ya, ya Un 2 meses 2 meses